El cáncer de pulmón es en nuestro país la principal causa de muerte por cáncer y a diferencia de otros tumores, este tiene una causa evitable y tratable que es el tabaquismo. Tal vez la intervención más importante para evitar tener cáncer de pulmón o para reducir el riesgo es dejar de fumar. En este sentido nosotros podemos ayudarles a ustedes tanto para aquellos que están fumando de forma pesada y tienen temor de tener la enfermedad, para establecer algunas técnicas para detección temprana si fuera el caso y también podemos ayudarles a dejar de fumar. La adicción al tabaco es extremadamente difícil de dejar, es extremadamente pesada y muchas veces hace falta la ayuda del médico. Nosotros tenemos herramientas para ayudarles a dejar de fumar. Así que si este es el caso, si usted está fumando, si tiene miedo por cáncer de pulmón o quiere dejar de fumar, podrá acercarse a los neumonólogos, a los médicos clínicos tanto del hospital como del sistema privado y nosotros podemos ayudarles a abandonar la sustancia. En este Día Internacional, ¿qué actividades o jornadas van a desarrollar? Nosotros este día lo único que estamos haciendo es difusión a través de los medios. Es lo que estamos haciendo en este caso. Nosotros tenemos en Bariloche una semana respiratoria que hacemos todos los años donde difundimos estos datos, pero puntualmente en este día lo estamos difundiendo a nivel nacional, a nivel de la Asociación de Medicina Respiratoria y en Bariloche a través de ustedes que tienen la gentileza de venir. Doctor, cuando uno se encuentra con esta patología, o sea, ¿sigues los pasos, dejas de fumar, sigues las atoraciones del médico? Sí, en general sí es difícil. La adicción del tabaco va por fuera de la sensación de miedo o de sufrimiento. Es como un camino paralelo, pero aún teniendo un tumor y aún teniendo un tumor avanzado sin que sea pasible de tratamiento quirúrgico, dejar de fumar es la mejor de las ideas porque ese tumor crece más lento y uno se siente mejor. Sí, en base a lo que usted dice, lo cierto es que cada cáncer tratado a tiempo es curable, es mejorable, entonces también está la discusión del paciente a ser... Absolutamente, sí. Cuando hay cáncer de pulmón es una enfermedad que ya desde hace muchos años tiene una posición muy inilista porque la persona sabía que si padecía cáncer de pulmón su riesgo de muerte era alto y a un plazo corto. Pero lo que ha pasado en los últimos 10 o 15 años fue una revolución en cáncer de pulmón y la verdad es que hoy no hay que tener esa posición. Existe un sinnúmero de tratamientos y tenemos todos los días cosas nuevas y actualmente tenemos en seguimiento pacientes ya con 4 o 5 años de cáncer de pulmón que en otras épocas hubieran fallecido en un lapso de 3 a 6 meses. De modo tal que es sumamente interesante los avances en este aspecto. Doctor, en el 2018 ¿hubo menos gente, menos porcentaje de gente con cáncer de pulmón? Las estadísticas nacionales son las que mandan y no tenemos datos de 2018. La última estadística está publicada en el Ministerio de Salud, si mal no recuerdo, 2017 y muestra esto, que es la principal causa de muerte por cáncer en nuestro país. Y nuestro país tiene dentro del mundo una posición respecto de cáncer en general y de cáncer de pulmón no es la excepción, entre intermedia a alta. ¿Y aquí en Bariloche hay casos detectados con relación a cáncer de pulmón? Sí, por supuesto, Bariloche tiene cáncer de pulmón. No tenemos estadísticas locales para decir, bueno, somos más altos que la población general, que es la de la Argentina, pero en Bariloche nosotros tenemos cáncer de pulmón como una de las causas más frecuentes de cáncer, sí, sí, absolutamente. Bueno, la gente que quiera acercarse, que quiera hacer consultas o avanzar en algún tratamiento, ¿dónde tiene que recurrir en el hospital? En el hospital zonal tiene que recurrir a cualquiera de sus médicos clínicos que lo va a orientar al respecto. En neumonología en el hospital zonal está por iniciarse, así que cuando se inicie, con gusto a nosotros nos puede concurrir a ver. Y en el subsistema privado nosotros en el Centro de Medicina Respiratoria.